¿Han escuchado ustedes el término Dark Academy? ¿Sí? ¿No? No se preocupen, que ahorita les platico todo. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Tenía muchas ganas de hacerles este video porque la lectura que recién terminé me parece una cosa espectacular. No solamente tiene una gran historia, sino además una construcción de personajes impecable, donde se hace mucho énfasis en todos estos problemas que tienen estos jóvenes en una universidad de alto nivel, en Estados Unidos. Pero antes de comenzar con la reseña del libro, quiero platicarles justamente de este concepto de Dark Academy. Es un término que hace referencia a la estética que muchas veces vemos en redes sociales y que se ha popularizado sobre todo en TikTok y en Pinterest. Está relacionada directamente con la poesía, con la escritura, con el arte clásico, con la arquitectura gótica. Generalmente se desarrolla en edificios muy antiguos que cumplen con todas estas características y para que ustedes se den una idea, otros libros que nos remontan a este término de la Dark Academy son Harry Potter, por ejemplo, y la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y una de las grandes críticas que hay en torno a este concepto de la Dark Academy es que se normalizan, o se les da cierto glamour, a conductas poco saludables. En este caso me estoy refiriendo a consumo de sustancias, alcohol, malos hábitos de vida. Generalmente estas historias se desarrollan en universidades privadas de muy alto perfil en Estados Unidos, aunque también en Europa. Y creo que en este libro Donna Tartt hizo un gran trabajo porque en 1992, cuando se publica la novela, todo este tema de la Dark Academy se dispara. Para que ustedes logren identificar la estética, por ejemplo, son todos estos personajes que siempre visten de traje con blazer, el zapato tipo Oxford, los tejidos muy gruesos porque son ciudades frías, el otoño generalmente o el clima, tiene un papel muy importante dentro de estas historias. Y hablando de Donna Tartt en particular, ella es una autora estadounidense, nacida en 1963, recibió, como ya les dije, el premio Pulitzer en el 2013 por el jilguero, y El Secreto tardó ocho años en escribirla. La publica cuando ella tiene veintiocho años y desde un principio fue como todo un suceso porque generalmente no se daban esos anticipos a una obra tan altos. Ella recibe la módiga cantidad de doscientos cincuenta mil dólares y sale con un tiraje inicial de setenta y cinco mil ejemplares, cuando eso no es lo normal. Nada más para que sepan como el impacto o la visión que tuvieron al momento de publicarla y se tradujo a veinticuatro idiomas. O sea, fue un éxito en todos los sentidos por ahí se intentó llevar muchas veces a la pantalla grande, nunca resultó, llegaron a comprar los derechos, pero por ahí las personas que los habían comprado creo que sufren un accidente o el que los había comprado sufre un accidente. El caso es que nunca se hizo la adaptación de este libro. Y hablando ya en particular del secreto, la historia tiene varios personajes muy importantes, pero quien lleva la voz cantante es en este caso Richard Pipen, un joven que es de clase media, padres trabajadores, bueno, el papá trabajador, él vive en California y consigue una beca en una universidad en Nueva Inglaterra, una universidad de muy alto nivel. Él consigue una beca completa porque si no, no había forma de cubrir con todos esos gastos. Él quiere cursar estudios clásicos, particularmente griego, y cuando llega a la universidad se da cuenta de que hay un grupo de estudiantes que estudian griego precisamente y que son considerados la élite de la élite. Entrar a este grupo implica que él tenga que renunciar a ciertas cosas y adaptar también su estilo de vida al de estos jóvenes que prácticamente lo tienen todo en temas económicos. Otro personaje muy importante es Bonnie que viene de una familia también de mucho dinero, pero por ahí vamos viendo a lo largo de la historia pues qué es lo que está pasando con este personaje porque tiene mucho dinero pero vive pidiendo prestado. Henry que es el más inteligente de todos, el más maquiavélico también, proviene de una familia con mucho dinero. Francis y los hermanos Camila y Charles. Ellos conforman este grupo encabezados por Julián que es el maestro de griego que por momentos es como esta figura de el dios que controla a todos sus estudiantes. no estudian otra cosa, se la pasan ahí leyendo clásicos, estudiando a los griegos, estudiando el idioma, siendo perfeccionistas, rigurosos, por obvias razones se sienten más que todos los demás. Y aunque Richard tiene más contacto con los demás estudiantes de la universidad pues se sienten muy atraídos por el mundo que rodea a sus otros amigos que pues además tienen todo el dinero y todas las facilidades para vivir una vida de ricos con todos los privilegios sin preocuparse nunca por el tema económico que tienen acceso a todo el alcohol que ustedes se puedan imaginar y ese es un tema muy importante dentro de la historia. ¿Cómo comienza el libro? Cuando Richard cuenta el asesinato de uno de ellos. Así es como comienza esta historia que tiene ese toque de misterio también porque lo que él hace es desde esta perspectiva ya del presente después de algunos años de que pasó ese suceso él relata toda la historia de este grupo de amigos cómo comenzaron y cómo una cosa los fue llevando a la otra hasta convertirse en seres insensibles que tienen muy poco muy poco aprecio por la vida pero que además están embrutecidos porque esa es la palabra por ideas que provienen de los clásicos y que ellos están intentando replicar en la actualidad. Este tema de las referencias a los clásicos dentro de la historia me parece muy muy interesante tiene unas frases que dices ¿qué es esto? Empezando por una que dice la belleza es terror y a partir de ahí ellos empiezan a construir un entorno alejado de la realidad en el que se centran en ellos mismos y en sus problemas cuando Bonnie se empieza a salir un poco de lo que ellos consideran normal es cuando empiezan a suceder cosas que nosotros viendo desde fuera consideramos imposibles y que ellos hacen posibles el asesinato de Bonnie no solamente es un parteaguas en la dinámica de este grupo sino también cómo se perciben cada uno de ellos todos parecieran como piezas de ajedrez que se van moviendo con mucha estrategia con mucho cuidado porque la lealtad es poco común dentro de este grupo no sabes quién te va a traicionar no sabes cuál es la verdadera relación que tienes con ellos hay muchos secretos pero me encanta por ejemplo cuando habla de los bacanales y que ellos intentan recrear de estas atmósferas del lugar dónde están habla mucho del frío del lugar de la universidad cómo lo padecen porque toda la historia se siente así toda la historia está directamente relacionada con lo que ellos van aprendiendo de los clásicos porque en ningún momento se desligan van haciendo este comparativo de cómo vivían cómo vivimos cómo lo hacían cómo lo hacemos me parece que ese es el gran acierto de la historia o sea yo Valentina disfrutaba inmensamente esa parte de los clásicos decía qué maestría cuando Donna Tartt los describe cómo juega con la mente de cada uno de los personajes porque también vamos viendo sus debilidades este flaqueo este como les decía al principio abuso de sustancias esta falta de rigor para cuidar para cuidarte a ti mismo por tratar de pertenecer esta sensación de soledad está presente todo el tiempo de abandono y llega un momento en que se convierten para mí en unas bestias o sea lo tienen todo están en un ambiente idílico precioso porque todas las descripciones son maravillosas pero ellos en el fondo se están convirtiendo en unos monstruos o sea ahí es hacia donde van y en el libro no dejan de suceder cosas incluso hasta el final o sea si creen en algún momento y no les estoy espoileando lo de la muerte porque así inicia o sea es el primer capítulo a partir de ahí se reconstruye la historia hace un viaje al pasado y le da toda la vuelta hasta llegar al mismo punto prácticamente o sea hasta el presente pero en todo este viaje vas generando muchas sensaciones y como les decía la que para mí reina durante toda la historia es esta desolación esta pérdida del ser humano de los valores de la humanidad es un gran libro es una muy buena historia el epilo incluso es así de porque cuando estás llegando al final siguen sucediendo cosas que dices como es posible que todavía esté pasando esto Donna Tartt me parece que en cuanto a escritura bueno hace un trabajo magistral la creación de los personajes la psicología ir descubriendo a cada uno de ellos de manera muy particular a partir de lo que Richard Pipen nos cuenta porque él es la voz principal él lleva la batuta de toda la historia y gracias a él es que conocemos a los demás personajes porque es la visión que él tiene y el papel que él juega en esta pequeña sociedad que van formando hay cosas muy oscuras o sea había cosas que yo decía no lo veía venir es un libro que va creciendo solito que te va envolviendo para mí nunca decayó como les decía incluso hacia el final de la historia cuando viene el cierre y dices bueno qué más puede pasar pero vas viendo esta turbulencia mental que traen cada uno de los personajes y cómo la misma vida los va llevando hasta un punto de no retorno les recomiendo muchísimo este libro del secreto léanlo disfrútenlo sobre todo subrayen porque es un libro que permite subrayar mil cosas las frases que ellos mismos crean el concepto que tienen de la vida de la realidad del amor de la amistad o sea todo en un entorno muy complejo y en un entorno muy oscuro entonces aquí les dejo esta recomendación que espero me hagan caso porque como lo disfruté amo cuando estos libros te atrapan desde el principio y tienes esta necesidad voraz de seguir leyendo porque así fue como leí esta historia desesperada por saber qué era lo que iba a pasar si lo leen me lo dejan en los comentarios si no les interesa pues ahí tienen muchas otras opciones de lectura si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer porfa denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video les mando besos que tengan lindo día bye